Oh, na-na-na, yo te quiero para mí na' más Tú te ves hermosa y además, darte mucha la fiesta de más Se siente tu presencia cuando llega, mucho más tu ausencia si te vas Por esa razón yo sin pensarlo, mi corazón te voy a entregar Oh, na-na-na, feelin' kinda mighty, yeah, yeah, yeah Go ahead and bite me, ra-ra-ra, rum and cola To take you over, na-na-na, tell me that you want this, la-la-la Love it when you talk that, blah-blah-blah, time is chicken, I'm waiting Oh, na-na-na-na, na-na-na, say oh, na-na-na-na, na-na-na, say oh Na-na-na-na-na, say oh, na-na-na-na, na-na, say oh Y lo seguimos bailando así, y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando Fui por la 141, sabes que si es por ti me mudo Me da convencional tu nombre, te pienso cada vez que fumo Yo no me olvido de tu pelo, ni de tu piel cuando la aruño Lo hacíamos hasta en el carro, escuchando a Paulina, rubia, una nanana Yo te quiero cerca, salió a bailar, le hicieron la oferta No la distraigan si está de fiesta, ella en la pista se manifiesta Si tú ya sabes cómo me pongo cuando te veo, pa' que me tientas Ella motiva a seguir lociando, quiero ser mil antes de los treinta Y lo seguimos bailando así, y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando así Quiero lo que quieres y tú quieres lo que quiero Es que yo te quiero ahora papi, yo te necesito Quédate cerquita con manero de febrero, yo te quiero pegadito Dale, bésame bonito Y lo seguimos bailando así, y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando así Y lo seguimos bailando así La música es una buena universal Usando la lengua te quiero besar De cero contigo quiero comenzar Contigo me voy de vacaciones mensuales Recuerdo la vez que te conocí Fue en un verano en Nueva York Dudo mucho que en este mundo encuentre a otro como yo Creo que no hay, se fue sin decir bye Y yo en Washington Heights, siempre te veo online Tú sabes que si yo te tuviera te lo haría all night Si alguno se propasa contigo Esa la va a pasar mal Y lo seguimos bailando así Y lo seguimos bailando así Y tú me sigues gustando así Y tú me sigues gustando así Y tú me sigues gustando así And then I had to tell him I had to go Oh na 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 Havana, oh na na Half of my heart is in Havana, oh na na He took me back to East Atlanta, na 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 All of my heart is in Havana I know what you did last summer Just like to me there's no other I know what you did last summer Tell me where you've been I know what you did last summer Look me in the eyes, my lover I know what you did last summer Tell me where you've been I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know, I know, I know ¡Suscríbete al canal!